Pese a la aparición de la variante Omicron del coronavirus, la patronal Osbeck espera una ocupación hotelera superior al 90% y cerca al 95% en la zona costera de Benidorm, durante este puente de la Constitución. En Benidorm el puente viene muy bien, a pesar de todo el tsunami de COVID y de malas informaciones, y los telediarios que abren con el COVID otra vez y tal, a pesar de todo eso, estamos por encima del 90% largo, que si el tiempo acompaña como acompaña hoy, terminaríamos de estar llenos. Sí que es verdad que no está toda la planta abierta, más o menos hay un 65% de 70% de planta abierta, planta hotelera, han cerrado. Pero bueno, es mucha planta, son muchas camas y por lo tanto el puente puede ser un buen puente. Respecto a las reservas de Navidad, el presidente de la patronal se ha mostrado prudente y cree que dependerá de la evolución de la situación de la pandemia. Hay que estamos diciendo, el tema de los aforos, el tema de tal, el tema de cuánta gente puede estar dentro de un recinto, en fin, que digamos que todas las restricciones conllevan bajar el volumen de negocio y acomodarte a las nuevas normas. Vamos a ver lo que da de sí en los próximos días, las próximas semanas, antes de la Navidad. Y sí que es verdad que tenemos que seguir siendo disciplinados, cumplir con la norma, no hay otra, o eres prudente o hay restricción. En la misma línea, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, se muestra prudente ante esta situación, pero espera un repunte económico, sobre todo para los sectores más castigados durante el último año. Unas Navidades que se presentan como una clara recuperación a todos los niveles, a nivel turístico, a nivel económico, y bueno, con un índice de reservas muy alto y que queremos que se mantenga. Con todas las precauciones del mundo, siendo sensatos y responsables, como lo hemos sido hasta ahora, pero que se mantenga esa alegría, la gente se anime a consumir. Para eso hemos puesto Alicante preciosa, en iluminación, en actividades, para que todo el mundo pueda disfrutar. Las nuevas restricciones que se están imponiendo en algunos países europeos, ante el aumento de la incidencia del COVID, podrían afectar a la llegada de turistas extranjeros este mes. En este sentido, se espera que la mayor parte de los destinos se llenen de turismo mayoritariamente de origen nacional.